¿Qué es la comunidad de San Miguel? Cuando Joaquín de la Torre tuvo que ir a buscar violinistas a otro distrito porque acá no había, cuando él recién asumió. Y dijo en dos o tres años vamos a tener nuestro propio violinista, apostó a la cultura. Y desde ahí hasta acá fue una pegada fenomenal. Y la verdad que sí, la cultura ha crecido mucho, una pegada de Joaquín junto a don Fernando Córdoba, que arrancaron con los centros culturales allá por lo del 2007. Hoy ya más de 10 años de centros culturales, tenemos 26 centros culturales, 5 orquestas municipales. Y por supuesto que hay violín en todos los centros culturales y tenemos un montón de violinistas. ¿Vos sentís de nombrar ese rumor? Dice que en algunos festivales importantes del interior del país, entre ellos Jesús María, Cosquín, ¿ya hablan de la Plaza Las Carretas? Sí, por supuesto. Pero eso no es gracias a nosotros. Quiero ser justo con los muchachos que hace 28 años que hacen folclore en la Plaza Las Carretas. Eduardo Curcio y los muchachos de la plaza que, la verdad, que hicieron algo fabuloso. Y nosotros lo único que tratamos de hacer es alimentar eso, nada más. Bueno, nosotros como periodistas lo único que tratamos de hacer es ser objetivos. Ellos mismos reconocen que el oxígeno que le dieron a ustedes cuando llegaron a esta plaza, también lo tienen que reconocer. Y bueno, pero es lo mínimo que podemos hacer con los vecinos que se agrupan acá todos los domingos a escuchar folclore, que además realmente al pueblo de San Miguel le gusta mucho folclore. La gente que vive en San Miguel viene del interior del país y eso lo tenemos que saber. Cristian, para ir cerrando, algo más te traes entre las alforjas, como decían en los gauchos antes. ¿Qué hay para este marzo, abril, mayo, para este 2019? ¿Qué se trae de San Miguel? Bueno, la verdad que todavía estamos planeando el año. Vamos a tener, por supuesto, como siempre, la vigilia del 9 de julio, el 25 de mayo, fiestas patrias, la vigilia del 2 de abril, por supuesto las fiestas patronales, con la jineteada, con todas las fiestas que hacemos siempre, pero apostando a lo nuestro. Por eso el carnaval criollo, carnaval de las provincias, tratando de buscar algo bien argentino, bien nuestro. Al caminar, caí a la tarde, bebí tu aliento de soledad.